Bienvenidos, ya estamos en el aire, sí, día lunes y estamos partiendo con 3 más 3, esta conversación de amigos de la comedia, con comediantes latinoamericanos como cada semana, que ha sido una experiencia fabulosa, increíble, donde hemos aprendido y nos hemos vinculado con compañeros de la comedia que jamás pensamos conocer o ha sido gracias a la pandemia. Digámoslo que gracias a la pandemia también ha tenido sus cosas buenas y hemos podido hacer estos espacios de conversación que han sido bien sorprendentes y han sido muy gratos de poder compartir todo lo que es detrás del escenario, cómo ha sido su vida para llegar a ser comediantes, lo que han dejado, por lo que han optado, lo que ha sido, por ejemplo, el trato con su familia respecto a cuando le dijeron que querían ser comediantes en algunos casos y hay tantas cosas más para compartir. Y 3 más 3 a esta hora le quiero pedir, como siempre, a través de RedSug, yo lo voy a hacer de inmediato, voy a compartir esta transmisión, les recuerdo que este es un live de Facebook y también está en YouTube, así que vaya ahí y suscríbase, la campanita, ¿cómo es la cosa? Ya vamos a preguntar, eso, pinche la campanita y también pueda entonces usted y mucha más gente pueda saber RedSug a través de Facebook y también está en YouTube. para que seamos mucho más los que puedan apreciar lo que está sucediendo ahora y puedan conocer, por ejemplo, a los fabulosos compañeros que están a esta hora, compañeras y compañeros. Vamos a saludar de inmediato a mi amigo personal, el señor Jorge Alberto Pérez. Jorge, ¿ustedes cómo están? Parece que hace nada, no te pedimos, ¿eh? Ayer, gran programa el de anoche, gran programa lo de ayer, sí. Una gran audiencia tuvo Juega Joe, así que también vamos a invitar a nuestras amigas que participen de nuestros concursos y de nuestro... que se traduce a nuestro programa de creación de chistes. Pero vamos con nuestra invitada, ¿le parece bien? Partimos. Vamos de inmediato, vamos a saludar... ¿Abecedario? ¿Abecedario? Sí, no parece que hoy día no es por abecedario. ¿A quién tiene Don Juan Ortiz? Yo tengo de Paraguay porque usted tiene de Argentina invitados. Vamos a presentar de Argentina, me parece que desde Buenos Aires, ella nos va a contar una tremenda invitada, comediante, que la contactamos y de inmediato nos dijo, sí, yo quiero estar ahí en 3 más 3. Le damos la bienvenida, el agradecimiento por estar acá, a Samanta Santa Lucía. ¿Cómo estás, Samanta? Bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Gracias por estar. ¿Estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí, yo soy de Buenos Aires, del conurbano, de la parte de provincia. Ya. Y bueno, nada, cuando me invitaron la verdad que dije, le sigue una, ¿por qué no? Juntarme a hablar con otros comediantes, es una de las cosas que más me gustan de la comedia, del mundo de la comedia. Así que no te va a estar gracia. Muchas gracias, muchas gracias, y sabemos que tú nos tienes una invitada también, y queremos que la presentes de inmediato. Tengo una invitada acá, una gran amiga, con ella compartimos un tiempo, un elenco fijo, un año en un club de comedia. Ah, se conoce. Pasamos vacaciones juntas, salieron luego juntas, nos gusta mucho ver material, ella es realmente muy graciosa, así que espero que disfruten tanto de su compañía, como yo disfruto la compañía de ella, de mi amiga Flor Diferice, que están por ahí cargando. No, 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 no. Y voy a abrazarte, pero vivís en el conurbano, no está bueno. Sí, sí, está infectada yo. Muy probablemente está infectada. ¿Esa es una amiga? Samantha, por favor, te puedes decir bueno de Samantha porque ella te presentó, te devolvámosle la mano que tiene bueno Sam es genial, es la persona más graciosa, una de las personas más graciosas que conozco en el ambiente la mina que todo el tiempo genera cosas, genera materiales sí, sí, sabes que sí y a pesar de vivir en el conurbano a pesar de vivir en el conurbano siguiendo a favor el conurbano diría yo es algo malo vivir en el conurbano ¿cómo nos explicarían lo que es el conurbano? el conurbano está capital federal está capital federal donde está mi amiga Flor que ustedes la ven así toda blanca y rubia gente de bien y después estamos lo que ya cruzamos que somos de provincia, ya no es capital federal la gente de mal la gente de mal, por supuesto el pobre, digamos y ahí me siento y ahí estoy yo muy orgullosa como María la del barrio bueno, a propósito de María del barrio y del barrio bueno, yo estoy viviendo en Paraguay y desde Paraguay quiero presentarle a una gran estudiante ella es ingeniosísima talentosa fue alumna también de nuestros cursos pertenece a la comunidad de SUB que después vamos a ir conversando señores y señores sin menos presentación porque ella misma nos demuestra y nos diga cuáles son sus virtudes y talentos Jenny Molina desde Paraguay Jenny, bravo hola, hola ¿cómo están? mucho gusto ya le estaba siguiendo stalkeando a todas las chicas siguiendo en redes sociales tu Instagram esa es la idea sí, sí, sí mucho gusto gracias por la invitación estoy feliz de poder participar y conversar como habían dicho también las chicas con otras comediantes hacer intercambios de experiencias está buenísimo tú nos traes un invitado muy especial así que por favor sí bueno, mi invitado es mi mejor amigo compartimos todo menos chongos por ahora ¿verdad? por ahora y nada tenemos no lo entiende en Chile sí ah qué cosa pololo sería en Chile no ok no digo pololo novio sí novio pololo claro 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 pero tenemos muchas anécdotas juntos tenemos historias cada cosa que pasamos así que quiero que le reciban con toda una buena vibra a Karim Kohener muy bien muy bien aplausos muy bien aplausos muy bien aplausos muchas gracias gracias Yemi por esa espontánea presentación después de pago me sentí me sentí raro gracias a todos estoy contento primero que nada gracias Jorge y por la invitación yo también fui alumno digamos así junto con Yemi los talleres muy buenos claro compartimos el taller compartimos todos juntos con Yemi compartimos talleres compartimos escenarios falta nomás compartir todos los de hecho están están en la misma habitación tengo entendido también están compartiendo tanto que están todo 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 bueno y así partimos entonces están presentados nuestros invitados repetimos que está Samantha Santa Lucía desde Argentina también su invitada Flor Di Felice y desde Paraguay Yemi Melina y Karim Cohener Jorge le parece que comencemos ya la conversación de esta noche arranquemos con la primera conversación primera pregunta ¿qué le dijeron sus familiares cuando decidieron mamá quiero ser graciosa gracioso o gracioso ¿verdad? ahí sí que se entra el gracioso en la comedia quiero dedicarme a hacer humor ¿qué pasó Karim? bueno primero le dije que quiero ser tipo mamá papá tengo algo que decirles soy gay y después le dijo que quiero ser gracioso y sé que todo de una ¿qué haces? ¿cómo vas a ser comediante? ¿cómo vas a ser? no yo ya desde antes siempre me dediqué todo lo que tiene que ver con el área artística siempre me encantó lo que es el baile la danza el teatro y lo de la el estándar fue algo que surgió que lo vi en un comediante ya en Uruguay yo viví mucho tiempo en Uruguay ocho años y vi a un tipo solo en el escenario hablándole a la gente y le hacía reír esa gente y yo decía wow ¿qué era eso? porque yo siempre he sido así de como muy extrovertido de siempre llamar la atención siempre me gustó ser yo por mi ego digamos ser como el centro de atención todos tenemos como esa cosa y veía un tipo hablando a la gente y yo en ese momento era el el iluminador yo le iluminaba al tipo era el seguidor de luces y yo le seguía a ese tipo y yo decía quiero hacer eso quiero hacer eso me encanta porque soy yo solo con la gente puedo hacer lo que quiera puedo hacer reír y después ahora voy tres años tres años ya siendo stand-up comedia y me di cuenta que debía seguir siendo iluminador de luces nomás pero fuiste inteligente porque elegiste dos cosas al mismo tiempo a tus papás soy gay quiero dedicarme al estándar entonces todos se fueron por el lado del estándar entonces el otro pasó un paquete de noticias un paquete y en realidad partió hace mucho el primer taller lo hice como en el 2011 una cosa así lo que pasa que corté mucho tiempo después porque nada la vida misma y ¿con quién partiste Flor? ¿con quién fue? con los chicos de señales de humor que son Gaby Gómez Nancy Guy en ese momento estaban juntos y después cuando retomé fue hace seis años atrás un poquito menos retomé y nada estudié con medio planeta básicamente el taller que veo el taller que me anoto porque básicamente me pone hablando mal y pronto un dedo en el culo para sentarme a escribir ¿no? pero pero el último que hice fue con Puliese que tenía muchos compañeros chilenos también de allá que la verdad muy buenos también así que nada súper divertido pero surgió así y también un poco eso siempre estuvo los genes de la familia así que no fue como muy desalocado que me haya querido dedicar a eso como que siempre en la familia estuvo así todo no sé de esas familias que todo se estructura a través del humor y bueno es como una forma más y está buenísimo llevarlo al escenario y eso que decía Karim recién esto del ego es re así uno como que se para arriba del escenario te iluminan las luces se amplifica tu voz está todo el mundo mirándote y decís bien eso está bien así que nada así arrancó un poco la historia y para ti Sam la colega de Flor y cuando empecé en realidad mi familia no me dijo nada porque dijo bueno es un cursito más que hace todos esos cursitos que venía haciendo y de repente me había copado más de lo común y tenía varios showsitos por la semana y de repente tuve amigos nuevos y me juntaba a escribir material y hacíamos una sad y estaba todo el día viendo comedia todo el día viendo comediantes y bueno mi hijo la piró la piró y bueno nada seguí ellos están contentos incluso mi hermana se puso en pareja con un comediante también entonces como que siempre en el medio hay está la comedia la comedia y no sé cómo será en otros en sus países pero acá Argentina es casi una secta todo lo que es el estándar somos un montón porque somos un montón pero nos conocemos todos y todos nos vinculamos de alguna manera con todos y bueno eso está está bueno está bueno estar dentro de una secta creo que esa fue la conclusión a la que llegó esta secta es mejor que la anterior en la que había estado está bueno lo de secta me gusta porque es muy parecido es medio no sé cómo será no por acá también y en mi caso mi mamá me llamó y me anotó vio a un comediante y anotó el número de teléfono y me dijo ¿tu mamá? sí mi mamá ella me me arrojó a los brazos de la comedia un aplauso un aplauso para ella claro pero pero esta fue la conversación fue hola hija vos estás ocupada estaba en horario laboral sí no es que vi a un comediante se fue a contar unos chistes y me gustó dice que está haciendo un taller y anoté el número anotá por ahí te sirve para hobby y bueno y anoté el número y ahí me obsesioné con el tema del estándar empecé a averiguar tomé un curso y después me presenté así como una muestra y me gustó y como dicen todos el tema de las luces de que la gente te preste atención yo nunca pensé o sea a mí no me molestaba hablar en público pero nunca intenté hacer reír entonces ese era el desafío y eso fue lo que me atrapó digamos y así pero fue mi madre la que me llevó a los brazos de la comedia y ahora me dice me parece que tenés que ir buscando también algo aparte ¿verdad? ¿cómo estará arrepentida parece? mándame el número mamá si encuentras algo mándame el número sí oye ¿cómo está la situación? por ejemplo Samantha en Argentina ¿cuándo fue tu último show en vivo? mi último show fue el viernes ah nada el viernes tuve ya sí yo bueno acá se está moviendo un poquito de hace unos meses bueno cuando se abrió la cuarentena ya este diciembre se estuvo moviendo un poquito no mucho siempre con con los protocolos qué sé yo la mayoría de lugares al aire libre pero pero sí estuvimos estuvimos actuando la semana que viene también tenemos fechas pautas tenemos que que ver cómo sigue todo ¿no? pero pero no nos pase tanto por suerte igual estuvimos muchos meses estuvimos como ¿cuántos fueron? ¿9 meses? ¿8 meses? ¿8 meses? ¿9 meses? sí un montón que sígamos por ahí algo no han retrocedido es fase porque por ejemplo en Chile también hubo una apertura después de 9 meses una apertura pero un retroceso con esto de la segunda ola y nuevamente quedamos sin escenarios en Argentina no ha sucedido todavía voy a tocar la teta izquierda porque lo que me está diciendo no me agrada tanto todavía pero hay rumores hay algunos rumores de que a partir del 15 va a volver a ser algo más estricto amenazaron entre comillas porque no sé si es la palabra con que iban a dar un toque de queda para que la gente no ande de noche porque a la noche hay muchas fetas clandestinas mucho show de stand-up entonces se está pudriendo todo y la gente volvió la gente volvió a los primeros shows que hicieron cuando volvieron o costó bastante para poder conversar al público no, al principio estuvo duro al principio digamos que el under de acá en Argentina tampoco es que tiene una cantidad enorme de seguidores lamentablemente pero considerando la situación sanitaria económica la realidad es que al principio costó más ahora ya al parecer la gente está saliendo un poquito más y que sea el aire libre me parece que hace que la gente relaje un poco más la cabeza y lo pueda disfrutar un poquito más pero sí al principio fue más costoso no sé a vos si experimentaste lo mismo Flor pero yo estoy a punto de sacarle el techo a mi casa para poder hacer un lugar para hacer el streaming y a principios de diciembre se notaba ya que el streaming era algo que no que no iba a funcionar porque la gente tenía ganas de igual de salir de a poco con protocolos y qué sé yo pero pero empezó ¿tú pudiste pudiste hacer show online Flor? yo hice el unipersonal online nunca lo había hecho presencial así que fue todo un ah mira tu debut fue online sí el del unipersonal sí y no estuvo bien a ver fue más amigos y conocidos y algunas que otras personas no tengo mucho movimiento en redes como para tener seguidores y eso pero estuvo muy bien y a mí me gustó mucho pero después de eso yo tengo la sensación de que todo el streaming se empezó a caer y la gente ya tenía como más ganas de empezar a salir de empezar a moverse de empezar a ver otros lados mirá ¿qué es? el de diciembre fue que se empezó a abrir igual no sé yo creo que como dice Sam amenazan que van a volver a cerrar yo creo que se prende fuego el país y se cierra ha funcionado muy ha funcionado muy parecido la situación porque acá en Chile también estuvimos con show online de hecho Jorge hizo show online yo también y pero a partir de yo diría como de octubre ya se vio una baja y se vio que la gente ya quería además que empezó a haber mucho contenido que estaba a través de las redes de entretención de comedia que no tenía costo además entonces empezó a haber también mucha oferta entonces hacer un show online empezaron a bajar la entrada para todo como en general a los comediantes y en este minuto prácticamente no hay show por streaming no hay show online a pesar de que estamos sin escenario bajó bajó bastante fue como este boom de la primera etapa yo no sé Karim en Paraguay tú cómo están las cosas están actuando están con o también están en una fase que no les permite hacer show y ahora por parte ya volvimos a partir de octubre por ahí ya arrancamos a hacer muchos shows pero bastantes en realidad acá ya que estuvo como bastante ahora se empezó a colapsar otra vez pero como que está bastante más controlado acá y hacemos con muchos protocolos con muchos protocolos empezamos a tener prácticamente de martes casi de miércoles a sábado show de stand-up teníamos miércoles que yo producía uno en un bar que era al aire libre porque eso le sirve mucho también a la gente para que no esté contando mi miedo que sea al aire libre para que el COVID pueda esparcirse por todos lados y no por la gente y también otro que era viernes y sábado en un restaurante acá que es 1980 que es el aire cerrado pero las mesas están todas bien ubicadas así que pudimos retomar todo con muchos cuidados hasta se abrió se reabrieron los teatros un teatro especialmente para un show de stand-up que lo produjo un tipo un comediante acá que se llama Jorge Ratti que junto con nosotros producieron un show y como que ahí de a poco empezó a volver a volver a reabrirse a activarse los shows de stand-up acá y por ahora y la gente re que quiere salir de acá ya que no sabe a dónde ir nosotros aprovechamos esa esta excitación de la gente de querer salir y nosotros lo traemos ¿quieren ganas de salir? vengan a este show de stand-up para que se puedan divertir para que puedan pasarla bien distraerse un poco de todos los momentos feos que pasamos en el 2020 y lo utilizamos a nuestro favor ¿quién? ¿su versión? no y río nomás porque Karim dijo en octubre pero en realidad en agosto julio-agosto hubo un día así que tuvimos un show medio clandestino porque estaban las fases estaba en las fases pero se regulaba todo menos el stand-up como que el stand-up no existe entonces si no lo veo no es ilegal entonces bueno armamos un show y ese día hizo un frío horrible y el paraguayo si hace frío no se va a ir ni a la esquina ni a comprar nada nada solamente a la bodega ponele pero no va a salir el paraguayo si es que hace mucho frío y ese día tuvimos gente como veintipico de personas ahí en la terraza y ya sí Dios mío que ganas de salir que tienen tenían muchísimas ganas de salir y digo ustedes vinieron ni siquiera vieron el flyer y dijeron bueno seguro la chica del medio es la que canta vamos con tal de salir de la casa y así pero pero sí es como dijo Karim como dijo Karim después ya se reguló y y todos los bares empezaron a darle espacio al stand-up porque los músicos son más caros no el tema es que también no no implica pues mucho o sea mucho movimiento de equipos de entonces por suerte todos los bares con los que trabajábamos retomaron tranquilamente volvimos a los shows normales yo ahora sí que estamos viajando yo me fui a San Bernardino la semana pasada y y ayer estuve en Hernandarias que es una ciudad cercana a Ciudad del Este y hay frontera allá con Brasil y Argentina también así que nada por suerte bien queremos armar un ciclo afuera salir un poco de Asunción también de la capital a mí me gusta nosotros ahora volvimos en noviembre tuvimos alrededor de dos semanas en las que pudimos hacer show y entonces también lo promocionamos con todo como uno lo hace dice con todos los protocolos sin embargo al final del show salíamos con el público abrazado hasta ahí llegaban todos los protocolos olvídate olvídate nosotros mismos y te ves y es súper difícil y yo antes abrazaba con culpa era como hija puta verdad que estoy haciendo pero no lo puedo evitar yo pensé que iba a salir con una costumbre ya de tipo hipocondia que le iba a tener asco a la gente pero no más le quiero abrazar a todo el mundo ahora quiero pasar a otro tema más actual pero que uno de los cuatro me conteste el que quiera o si no va a aparecer maratón de preguntas verdad el uno a uno cualquiera de los cuatro que me cuente ya que más o menos estamos dentro del mismo de la misma vereda que es lo más difícil lo vamos a contar a las tres mujeres que es lo más difícil para una mujer hacer stand up en un bar por lo general donde va mucho hombre y se bebe mucho que es lo más complicado no 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 creo que haya algo más complicado que ir a otro lado donde la gente también está ebria que es el mejor público además que por lo general se prenden y se mueren de risa y después puedes bajar y tomarte una birra con ellos y no 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 tengo que hallar complicación no sé a mí lo que me preocupa es que estén sobrios porque porque van a estar muy atentos a ver si escuchan mucho esta estupidez que estoy diciendo y no se van a acordar ¿entendés? prefiero que y le ha pasado de pares que no se ríen con ustedes que están así como una actitud enojada así como molesta porque a lo mejor son muy guapas o desurados ¿le ha pasado o no? a mí en una boda a ver cuéntame en una boda me fui y yo dije ¿por qué será que me contrataron si todo mi material es cita telos y es una boda ¿verdad? y bueno y lo que sí es que todo bien los novios re buena onda habían sido los novios como yo hablo mucho sobre Tinder y eso ellos se conocieron por las redes sociales entonces me agarré de eso y empecé a hacer chistes y había una pareja una una de las invitadas y me miraba así como que no sé raro tenía ese pero rarísimo rarísimo yo te estaba juzgando yo nunca sentí yo nunca sentí competencia es más siempre sentí mucho más apoyo del género por si es una si lo querés dividir por una cuestión de género que del mismo de los mismos algunos compañeros hombres inclusive no creo que haya así no creo que haya así nunca aparte de uno no sé o por ahí yo porque también supongo que conozco el estilo de Sam y a mí me pasa un poco lo mismo no tenemos un estilo que sea como muy somos muy guarras también me parece somos muy guarras pero recontra yo un día salí en un show digo salí con las habaianas en un show me habían presentado algo así como no bueno ahora viene y medio que quisieron poner a una piba del público como en contra mí o el que presentaba que era un boludo marca acme y cuando salí yo salí en un jota le dije mira loca estoy en un jota la verdad todo bien pero no voy a querer levantarme a nadie en un jota nunca sentí como esa competencia jamás y Karim para ti los shows porque tú eres bonita como tú eres muy bien ningún ningún así un mensaje así negativo de parte del público porque digamos que yo siempre yo les comento yo siempre suelo hablar de de la homosexualidad de mi material abundo y hago una me metí más profundo de ese tema siempre juego y jodo y bromeo con eso pero nunca he recibido ninguna respuesta así negativa o alguna algún mensaje así homofóbico de parte del público especialmente del masculino sabiendo que acá en Paraguay el público digamos hay mucho machismo acá en la sociedad hay como cierta homofobia todavía pero yo siempre me he plantado de una manera en la que tipo digo mira soy uno más que ustedes a mí me gusta la pica pero tengo soy parte del grupo soy parte de la manada o sea y siempre yo bromeo yo siempre hago ese juego de porque viste es normalmente el hombre heterosexual macho el que le hace bullying al homosexual qué pasa si esos roles se intercambian qué pasa si soy yo la que le hago bullying al macho heterosexual y le bromeo les agarro le hago preguntas hasta le les coqueteo así le hago como un cierto juego ahí y cuando el hombre tipo opa qué pasa aquí me está haciendo bullying gay qué está pasando acá oh dios los planetas se alinearon qué ha pasado y después terminamos ya sí mira tenemos si lo puedo ir leyendo dice en Canberra late saludos a todos desde Australia mira tú estamos llegando estamos llegando allá gracias a en Canberra José Miguel Valenzuela Núñez dice hola quién hace la transmisión RedSuc hace la transmisión y dirige la transmisión Jorge Jorge Pérez Pablo ahí está hola ahí está hola saludos a todos de Pablo Bastia Varga compañero comediante chileno también miembro de RedSuc gracias Pablo que tiene un programa también Pimerama Janet Cortés mira hola Jamie hola Karin te amo soy como dice Janey por ahí puede ser está bien leído mira Janey es de Argentina Janet Cortés entonces le está saludando a ver cuéntanos de ella ella es de Argentina y nos conocimos porque todas somos fans de Connie también Connie Bayarini que es una comediante también argentina y estamos todos ahí en el grupo en la pandemia nos conocimos ya que la nombra va a estar Connie dos semanas más va a estar acá con nosotros ahí está Diego Diego también es súper capo el gran 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 que estuvo con nosotros la semana pasada Diego claro la anterior la anterior que estuvo el Diego muy simpático saludos Diego viendo siempre lo digo gracias un tipazo un gran gran impresión no me equivoco es un gran director y productor chileno ya muchísimos años lo conozco hace si es el mismo Miguel lo conozco cuando yo recién partí en televisión en un programa con José con el show yo hacía Fonomínica con los amigos más que era un grupo que se llamaba los multifacéticos y él era mago en ese tiempo mira mira bueno se dedicó a la producción audiovisual y le ha ido espectacular una de las producciones más grandes de Chile un saludo si es José Miguel Valenzuela un saludo para él también oye nosotros bueno siempre estamos tratando de buscar el humor verdad como un elemento fundamental y a través de él tratar de dar nuestra opinión decir cosas a veces más interesantes a veces menos también va pasando por ciertas ciertas épocas de la comedia a mí me gustaría saber por ejemplo Flor a ti qué te hace reír viéndolo desde el otro lado a mí me hace reír mucho el absurdo y la exageración el humor de muy cuando para mí un gran referente es tú vas a decir estás loca no sé si es absurdo pero usa mucho la exageración un gran referente es bueno Cristela Alonso y Jim Jeffries porque más allá de la denuncia que hace Jim Jeffries usa en sus anécdotas mucho la exageración a mí me parece brillante no es genial es genial y después a Cristela Alonso la encontré en Netflix un día yo no tenía ni idea de quién era y también me pareció genial y después me hace reír mucho el humor tonto como bueno acá estaba no sé si lo conocieron un programa que es un tipo que se llama ¿cómo se llama? Capusoto Diego Capusoto genial Capusoto buenísimo cuando hacía todo por dos pesos o cuando hacía todo e hice una obra en un momento de llamar de Bariloche ese es humor que es súper pavo es súper tonto pero yo me termino tirada en el piso de la risa eso me gusta mucho pero yo yo diría que es como yo diría que es simple pero un humor que tiene un trasfondo a mí me gusta mucho sí me gusta mucho el humor de los Leruté también es muy parecido todo eso me hace reír un montón y en el caso de Samantha ¿qué es lo que a ti te hace reír? y yo no soy una persona que tenga mucho tapujo por reírme como que trato de disfrutar todo tipo de humor sí soy como muy fanática por ahí de la sitcom con ese tipo de cosas pero pero después en cuanto a material de compañeros o de otros comediantes sé que hay momentos en los que estoy más para escuchar un tipo de comedia que otro hay momentos en los que tengo ganas de escuchar algo más historia hay tiempo en los que tengo ganas de escuchar más chistes cortos no sé depende de cómo me levanten qué sé yo pero disfruto de todo el tipo de comedia me parece que no puedo dejar nada afuera que me gustaría abarcar todo además estoy como medio obsesionada como dijo mi compañera de Paraguay es como que yo llego a un punto en que empezás a ver todo tipo de videos querés hacer todos los cursos querés saber todo todo es gracioso y bueno te confundo un poco en el caso de Jimmy también la verdad que yo consumo de todo y no me cierro o sea trato de disfrutar del trabajo de otros compañeros te inspira aprendes cosas pero yo me siento muy cómoda a veces con también con lo absurdo con los juegos de palabras algunas cosas y simples me gusta mucho y o sea a mí me gusta mucho hablar sobre las relaciones las citas cómo somos cómo nos comportamos esas cosas son las que las que me hacen reír constantemente estoy analizando cómo cómo actuó cómo actuamos cuando en situaciones que Jenny más bien hace un personaje de una tipa como media boluda ¿verdad? como media inocentona ¿Quién dijo que es un personaje profe? porque cuando yo te conocí en persona aparte eres muy buena en el clip porque yo en un minuto pensé que era boluda pero después eres muy inteligente y que maneja espectacular en el escenario me llamó mucho la atención esa capacidad de hacer reír es como una modelo tonta digamos una figura ¿verdad? pero que funciona muy bien en el escenario y hace reír Jenny me hace muy yo te digo que no soy modelo profe oye no sé si no sé si Karim quiere quiere contar también qué le hace reír antes de pasar al cuestionario que tenemos acá no, no hay cuestionario estamos conversando a mí y más o menos como como Samanta y Jemi no tengo así digamos un género en específico así de que me haga reír algo en especial pero si debo destacar algo está totalmente fuera de lo que es el estándar pero me gusta mucho el humor elastic me encanta ver gente golpeándose y golpeándose otro besándose no sé me gusta mucho siempre 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 me encantaron me encantó ese humor físico nada saludos Janet siempre me encantó el humor Janet dice que Janet Corté dice que le hacen reír los videos de Jemi y Karim pero esos videos son hot Janet cómo te vas a reír de eso ahora si Flor ¿qué pregunta le harías a Samanta que nunca le has hecho? oh wow ¿cuándo vas a sacar el uni otra vez? ay bueno pensé que iba a ser una pregunta que me iba a hacer sentir un poco más excitada ahorita la dijiste por ahí se me da dije ya fue sí tengo que ponerme las pilas yo cuando en mi cumpleaños el año pasado no pero el año pasado fue el año pasado hace unos días el anterior había hecho para mi cumpleaños un unipersonal en un club de comedia en el que yo quiero un montón realmente obviamente está acá en Buenos Aires ojalá pudiera decirte que está en otro lado también pero no hice un pequeño unipersonal y después nunca más lo volví a hacer y no sé cuándo lo volvería a hacer creo que tendría que revisar mucho ese material porque pasó tanto en el medio toda la pandemia toda la enfermedad el aislamiento que tal vez siento que ese material está un poco lejos de mi realidad en este momento lo disfruté mucho pero creo que haría otra cosa algo nuevo espero haber contestado tu pregunta no sé por qué nunca me lo preguntaste la verdad no pero no importa no, no tengo fecha no tengo fecha ¿qué le preguntarías a Jamie que no te has atrevido a hacer antes? bueno a ver ¿qué es lo que no te has preguntado? porque yo ya desconozco todo de ella Dios mío wow wow a ver cosas prácticamente creo que la misma pregunta que le hicieron porque todo el tiempo yo le hago esta misma pregunta lo de para un unipersonal porque ella ya hace ya 5 o 6 años por ahí que estás haciendo Standard Baby ¿verdad? y a Jerry dice un ¡ah! es un mini pero sí que no pero uno ¿qué te digo? sí ya para subir un espectáculo de Jamie me dio una voz sola y todos tus tus matches de Tinder ahí viéndote como tengo que organizarme pasa que yo soy nomás un poco colgada y dejo pasar el tiempo y organizo siempre en grupo pero nunca nunca me nunca ordeno mi material como para uno ni personal porque es es otra cosa para mí es más pesado no sé pero debe ser porque no no lo armé sería el primero pero el desafío 2021 vamos a lanzar ahora le corresponde a Sam ¿qué pregunta le harías a Karim? mira a Rebea no crea que a Karim le puedo preguntar a Karim si querés ¿cómo andás Karim? ¿todo bien? no sé mucho como para preguntarte sobre vos no a Flor que le podría preguntar y me gustaría saber cuándo cuándo nos vamos a poner las pilas y vamos a hacer algo juntas por streaming o no sé algo es el momento es el momento de comprometerse te comprometes Florencia a ti felices a mí me das un anillo querida si te querés un anillo un anillo un anillo vibrador te voy a dar ¿y tú Juan a Jorge Pérez que nunca la ha hecho? ¿qué hace reír a Jorge Pérez? volviendo un poquito atrás me gustaría saber tú que has visto tantos estilos 30 chicas les cuento 38 años Jorge Pérez vinculado al humor entonces ha visto pasar desde que hacía fonomímica el partido haciendo fonomímica el tiktok de ahora básicamente y se hacía hace 40 años atrás y ha pasado por el humor clásico ha estado en grandes festivales pero usted quería saber a esta altura ya de tu carrera artística ¿qué te hace reír a ti Juan? lo orgánico lo que es natural es la persona cuando lo fluye lo natural el carisma o lo cómico que puede tener la persona incorporada no técnicamente y ahí de repente me gusta aunque puede sonar medio burdo me gusta mucho el humor callejero la quinta es un humor en la calle porque independiente que hay ciertas técnicas pero cómo salen con fronteras de repente entre ellos para hacer reír esa 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 la introducción me hace reír siendo que a lo mejor con la actividad debe haber un poco más intelectual pero no me da mucho y por ejemplo a Chapel lo encuentro extraordinario a Jim el que nombró también espectaculares y son tipos que salen del mundo eso me me da mucha risa el talento por ejemplo Jim tiene un tema que lleva a un protíbulo a un amigo paralítico que tiene problemas en su rutina y resulta que tú dices ¿cómo se va a reír con alguien que tiene un malo que va a hacer este tipo que va a terminar mal y es tan extraordinario cuando maneja la información que el tipo logra él ser la víctima y no el amigo invario ser el víctima y al final el amigo invario termina siendo el ganador del chiste digamos de la historia entonces ese manejo me sorprende que alguien me sorprenda me gusta mucho quien no le descubra lo hilo me encuentra el culinero interesante para todos ¿alguna vez han tenido alguna experiencia de esas noches que uno que no pasa nada y que no resulta los mejores chistes esos que uno tiene pero arriba en primer lugar no pasa nada no resulta en eso no resulta en nada y han querido votar la comedia y ya nunca más yo no me subo más a un escenario ¿les ha pasado a alguien acá en el elenco? no te digo que todos los días pero día por medio tal vez lo pienso digo ¿para qué mierda me estoy en esto? ¿para qué mierda podría estar viendo los sims en mi casa tranquila sin joder a nadie y estoy acá me va para el culo y yo creo que todo lo pensamos y sí yo creo también pero alguna experiencia por ejemplo los creo la Yemi decía de matrimonio porque los eventos privados sean de empresa o sean matrimonio u otro tipo de fiesta cumpleaños son complejos son difícil no es el bar donde la gente va con una disposición distinta va a ver un show de stand-up sabe a qué va el estilo lo busca en cambio un show privado o de empresa es gente que generalmente muchas veces nunca ha visto un comediante de stand-up no tiene idea cómo es el estilo entonces ¿le ha pasado alguna algo por el estilo en algún algo especial en alguno de esos shows? a mí la peor la peor experiencia que tuve fue una vez nos fuimos con dos amigos nos llamaron de un bar en Luján que es a 60 kilómetros de capital nos fuimos para allá bueno nos pagaron los viáticos que se yo era un bar y cuando llegamos había una mesa de 35 personas festejando los 20 años de que nos quedamos de la secundaria horrible imagínate peor panorama imposible lo que menos querían era era escucharnos a nosotras y yo nada presentó un amigo hizo lo que pudo lo que pudo me mandó él muere a mí y le importó un carajo bueno acá yo no tengo el registro pero mi amigo que estaba abajo dice que yo empecé a hablar y a los 3 minutos no creo que ni llegué a decir tipo el remate que vi las caras de la gente que yo estaba molestando mientras ellos intentaban hablar dice bueno hasta acá llegué listo y me bajé no dije más nada habría estado 3 minutos y presenté los últimos comediantes debería haberlo cerrado ahí yo no me voy sola en esto dijiste yo de acá eso lo pasamos todos y también lo mismo fracaso absoluto por suerte nos pagaron los viáticos porque la nafta está allá pero nos volvieron terminamos dando un bingo y ganamos 4 pesos en una línea eso fue 4 pesos que pobre 4 pesos que hoy son no sé menos 4 dólares más o menos eso alguien más quiere comentar su experiencia así como yo recuerdo yo recuerdo les voy a contar algo yo fui a Los Andes una ciudad que está a 70 kilómetros de Santiago y me pasó muy similar había una mesa una mesa grande con 20 25 personas y yo veía que eran como como que las sillas yo decía las sillas son muy bajas era extraña la situación como yo decía la mesa es muy chica las sillas son chicas y me me acerqué y ellos nada no querían nada con el show y también estaban festejando se veía que no no querían nada yo para tratar de lograr la atención tenía mucha menos experiencia también para tratar de lograr la atención me acerqué a la mesa y uno de ellos se para y fácilmente habrá medido dos metros y era la celebración de un equipo de básquetbol que estaban celebrando un campeonato y no querían me dijo que lo que menos querían era que lo interrumpieran entonces 25 tipos de dos metros yo dije tienen toda la razón yo ahí no tenía nada que hacer y terminamos rabiamente no hubo caso lo jugué uno trata con todas las armas que uno tiene pero hay un momento de dignidad en que uno dice ya aquí es mejor bajar y dejar que ellos sigan disfrutando perdí 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 ya está sí sí Jamie alguna pregunta al grupo alguien del grupo querías hacer a ver a ver a ver a Karin le iba a preguntar algo y me olvidé pero no sé no sé profe a vos te pregunto cuándo vamos a hacer un show ahora que estás acá en Paraguay vamos a organizarnos acá en vivo compromiso compromiso Jorge no encantado yo admiro mucho el trabajo y encantado hagamos cosas y experimentemos y yo vine a quedarme a Paraguay así que tenemos que hacer genial genial eso tenemos que a diferencia hay estas cosas para hacer audiovisual así que a diferencia de de Argentina que estaba comentando que ahí es como una secta acá somos evangelizadores y y andamos viste yo siempre invito después del show que si la gente se quiere sumar que se sumen más todavía las chicas porque somos solamente cinco chicas entonces siempre digo no que en el stand up que muchas veces las chicas no se suman porque entrar a un grupo nuevo muchas veces no hay feeling hay envidia pero en el grupo del stand up es súper lindo porque no pasan esas cosas ya que a todos nos va mal bueno acaso lo sumo y también nos va mal porque escribo el consuelo de esa forma yo yo trato de evangelizar viste o si no después de cada show siempre les pregunto no siempre les digo a la gente que a mí me gusta recorrer las mesas como quinceañera y preguntar si le gustó o no el show y gracias a Dios eso es por nuestro ego eso lo sabes que es por nuestro ego que la gente le diga ay si me reí un montón fue hermoso es por eso y es que yo ayer en Hernandaria estaba como quinceañera y siempre digo no que yo si o si cuando me bajo de acá voy a recorrer todas las mesas porque me gusta saber cómo la pasó la gente por suerte siempre me dicen que la pasaron bien lo que no entiendo es por qué nunca vuelven oye todos tenemos estábamos hablando de lugares complicados pero oye a propósito eso le gusta le gusta en el teatro ahora sí ahora estoy estoy por ahí me ven ahora sí ahora sí le contaba que yo en Buenos Aires tuve la oportunidad de ver a Luis Piedraíta con respecto a eso de que a ustedes le gusta después compartir con el público creo que lo he comentado en el teatro liceo puede ser un teatro histórico oye pero el tipo habrá hecho dos horas y media de show terminó el show y él sale al hall sale afuera y a tomarse fotos con toda la asistencia o sea habrá ocupado una hora un poco más y hizo otro show me pareció de un de un oficio increíble o sea con la mejor es como tuviera estaba recién saliendo de escena prácticamente había mandado un show de dos horas y media la gente feliz se tomó foto mandó saludos increíble Luis Piedraíta un español sensacional que yo lo que descubrí por los años a mí me tocó ser productor director de televisión y otras cosas en Chile y uno de los temas que más me sorprendió nosotros yo trabajamos haciendo humor en un estelar así que conocimos a Célula Club a los más grandes de esa época ¿verdad? Juan Gabriel invitaban a gente muy importante en Chile pero mientras más grande era el artista más humilde y sencillo era Juan Gabriel por ejemplo era de una sencillez un tipo él sabía que era famoso millonario y todo pero el tipo señorita existiría la posibilidad que usted me pudiera conmigo ¿verdad? agua para beber así de esa sencillez dime cuando tú dime cuando tú vas a pedir agua entonces de repente el artista más talentoso es y tiene una tiene un nivel ya artístico muy humilde y sencillo y entienden cómo es el negocio entienden cómo es que ellos se deben al público oye ahí en esto en el stand-up uno tiene tiene lugares que son como predilectos ya sea porque porque ha actuado más porque son esos lugares especiales donde están están hechos para la comedia donde uno uno se siente cómodo todo te funciona ¿qué lugares se les ve ¿qué lugares de ustedes? primero para mí hay un bar que se llama Geven que el profe actuó con nosotros ahí y más todavía con esto de la pandemia porque es un lugar abierto tiene una una parte cerrada y un lugar abierto después está Lo Echento y Coape Bar son los tres favoritos Chaco y Virrería llegó a ser un bar que después después cerró el ciclo ¿verdad? cambió de administrador y todo eso pero ahí también todo lo que probaba funcionaba muy loco ¿verdad? Samantha ¿quién? acá acá yo tengo dos que son predilectos lejos uno es la silla eléctrica comedy que ese es el primer bar al que vamos casi todos los que empezamos a hacer stand-up después de la muestra el primer bar que va a hacer la silla es un bar chiquito que tiene toda la onda fui muchas veces muchísimas veces incluso trabajé mesera ahí en un tiempo porque bueno pintó y ahí me me subí en todos los shows además estuvo buenísimo y después el otro es el taburete taburete cruz de comedia que es donde pude cuando tuve una relación empecé a relacionar un poquito más con Flor porque durante un tiempo estuvimos en un elenco que duró un año ahí actuando todos los viernes a veces viernes sábado y domingo a veces sábado y domingo nada más pero pero la verdad que en esos lugares yo me siento muy cómoda actuando por suerte después de la cuarentena ya pude actuar en ambos en ambos clubes y lo que extrañaba un montón todo los públicos además son distintos no sé si es conmigo Flor pero son ya el lugar es muy distinto uno es al aire libre otro es un lugar más chiquito entonces como que eso también hace que tengas que que adaptar tu performance al lugar y bueno la verdad que lo disfruto muchísimo estando en esos bares me encanta yo coincido 100% con los dos lugares lo que es la silla para empezar está buenísimo porque te da un timing gigante a veces tenés que remarla con que no hay gente como a muchos nos ha pasado y el tabú en el taburete de nosotros nos dio un timing inmenso inmenso ese año que fuimos parte de residentes era un elenco fijo que estábamos todos los viernes y que además tiene público genuino tienen tan aceitado el circuito de comedia los chicos que están los dueños de los comediantes o sea que saben de lo que están hablando no es que es un club creado por y para comediantes entonces tienen tan aceitado todo que siempre está buenísimo por ahí porque siempre sabés que va a salir bien y la cosa es igual yo estuve en yo estuve en taburete actué en taburete en el en el anterior no porque ahora se cambiaron tengo entendido hace algún tiempo hace como un año y medio cambiaron yo estuve como en la calle Borges seguro yo en Palermo puede ser si ahí 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 actué yo y al mes dos meses siguiente ya estaban en la nueva dirección fue una fue linda experiencia sí porque a ver eran las dos de la mañana y estaba era una sala pequeña pero pero había hubo tres funciones y todas las funciones llenas la gente esperando con ganas de ver comedia me ha parecido genial además la la solidaridad el cariño el apoyo de los compañeros Mariano de María de Gerardo Pang que Gerardo gran tipo que que con Gerardo Gerardo me dijo oye Samantha tiene que estar allá así que un saludo para Gerardo también que debe estar viendo muy grande Gerardo a propósito hablando de Roma ahí está Gerardo ahí está Gerardo ahí está andate a dormir Gerardo es tarde Gerardo ya es tarde sos un señor dejate de joder comir gran amigo haría una pregunta ¿qué sientes tú que le falta a la comedia en Paraguay? para que se dispare para que aumente la cantidad de comediantes y más más comediantes especialmente más comediantes en el en el rubro femenino que haya más porque estamos 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 así unas cuantas así que somos como 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 Diana que ya estuvieron en este en este programa que son también muy buenas ellas creo que más tenemos que no sé porque hay gente que dice que quiere animarse pero al final no no sé si tienen un cierto un cierto miedo una cierta tipo ¿cómo decirle? paranoia de mira esto va a valer la pena o no yo diría que buscar que vean incentivar a la gente que consuman que consuman para que vean como que esto no es tan mal como parece al contrario puede ser peor incluso pero lo lo importante es que nosotros nos reímos de esto nosotros utilizamos yo siempre utilizo esto de la de la comedia también como un modo de para salir de para distraerme para salir un poco del estrés para para ciertas personas también es como un método psicológico como para estar bien con uno mismo haciendo estando bien y creo que acá acá en Paraguay no nos reímos de todo pasa que para que hagan así para que se animen a hacer yo creo que tienen que buscar como un cierto ejemplo para mí Jamie es como un cierto ejemplo no es porque es mi mejor amiga ni edad pero para mí es como un un ejemplo así para que las mujeres puedan salir un poco de ese molde más acá en Paraguay que está todavía medio con el tema machismo salgan de ese molde de ese estereotipo tiene que ser así muy fina que esto viene Jamie y dice que no yo quiero ir cargando un hombre me voy al pelo y si no le gusta no puede romper como ese molde buscar como esa manera para que se riella para que se animen a hacer valientes más y que le chupe todo un huevo ya estamos casi en la hora de cierre el programa pero sería interesante Juan hacer esta la pregunta que hacíamos en formato comedia que no le preguntamos y le habría gustado que le hiciéramos que pregunta le habría gustado que le hiciéramos Samantha vamos a partir por Samantha no yo creo que estuvo muy buena la charla me gusta porque fluyó como que no sé si hubiera algo que me hubiera gustado que me pregunten no sé me gustaría contarles de que a partir de esta charla y a partir de lo que hablábamos con ustedes tengo muchas ganas de ir a actuar a Paraguay así que cuando cuando llegaron un poco las fronteras me voy para allá si los chicos me dan un lugar totalmente ya tenés acá lo mismo cuando lo mismo ustedes se vienen para acá y en Chile también hay que hacer una pequeña girita hay que empezar a conectarnos más entre nosotros a bueno este espacio que tienen ustedes la verdad que está buenísimo así que gracias a ustedes por haberme invitado gracias la verdad es que la pandemia nos ha vinculado y finalmente uno va encontrando como familia son los intereses comunes y vemos que hablamos el mismo idioma a pesar de que nunca habíamos hablado y nos pasa acá en cada programa este 3 más 3 que finalmente la conversación fluye rápidamente porque tenemos las experiencias similares similares éxitos fracasos también esperanza los lugares los lugares se parecen mucho donde actuamos eso así que muy encantado de haber compartido con ustedes quiero hacer una pregunta antes de que nos vamos si tuvieran que recomendar un plato típico en Argentina en Paraguay cuéntenos a ver vayan a comer asado chico unas buenas empanadas también creo que van como piña empanada de carne picante unas empanaditas de carne de entrada un chipau azul que rico todo bien con las empanadas anda a comer asado con papas fritas que te pasa a ver yo no se si era asado papas fritas quisiera ver si la como ahí no como que tú no sabías si estaba diciendo asado con papas fritas o era asado papas fritas porque había una diferencia claro me parece que fueron los dos porque la había agarrado papas fritas esta chica tiene brazo largo toda cortita menos brazo para dar la papa papas no te corto el dedo no Karim Jenny que nos recomiendan de Paraguay chipau azul explica que eso porque la gente no va a saber que es chipau azul es como un pastel de choclo chipau azul si tiene queso choclo tiene queso choclo y no me acuerdo que más porque no cocino solo como pero no me acuerdo mira acá nos están mandando desde Estados Unidos Leo Saavedra saludo Rafa que viva la comedia así que y nuestro amigo Francisco también desde lo nuestro Francisco Mora así que saludos y abrazos a todos saludos para Francisco también muchas gracias a toda la gente que se ha conectado palabras finales como lo han pasado algo que decir en esta despedida ya del 3 más 3 muy cómodo un placer la verdad sí estuvo muy bueno muy divertido muy entretenido todo sí y está buenísimo intercambiar experiencias y también intercambiar redes todo porque estar en contacto porque para mí yo conocía muchísimas comediantes argentinas gracias a los lives de Instagram que se iban conectando y haciendo comedia 24 horas habían maratones y todo entonces súper bien está Alu Petrela también con quien hicimos amistad y es muy loco ayer cuando fui a Hernandarias le conocí por primera vez a una de las chicas que no hace comedia pero hacíamos vivos porque ella tiene un sex shop entonces hablábamos de todas esas cosas y ayer nos conocimos en persona y parecía así que toda la vida hubieran compartido con esa persona es muy loco y me regaló un dildo así que pasame el dato querida pasame el dildo no sé una mitad de más allá de 30 centímetros María José también que quiero ir así que nada sí o sí yo te juro amo me quiero ir a Argentina es muy es muy amable acá con los comediantes que vienen de otros países así que más bien de presentar de todo los esperamos siempre más abiertos nos encanta gracias igual una gran escuela alguien se ha presentado en Chile en Chile todavía nadie se ha presentado en Chile solo Jorge usted se ha presentado nadie más vamos a Chile a las pilas y vamos a hacer vamos a hacer intercambio esa es la idea de comedia Jorge Jorge está en Paraguay como lo dijo y va a ser parte y se comprometió acá yo fui testigo va a estar ahí con Karim y con Jemi en show Jorge así que lo quiero ver y quiero que nos cuenten cómo cómo les va en eso Jorge muchas gracias el trío y los alumnos Samantha gracias Samantha gracias Flor gracias Karim gracias Jemi Jorge ha sido tremendo programa 3 más 3 como cada día lunes chicos nos vemos chau